Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Mercedes-Benz de Fórmula 1 el W13 que van a manejar los británicos Lewis Hamilton y George Russell, este último debuta de manera oficial en el equipo Mercedes-Benz y bueno, como dato también les puedo decir que luego de dos años Mercedes vuelve a pintar su monoplaza de color plateado, el color que siempre ha tenido desde sus inicios en el automovilismo y por supuesto en la Fórmula 1 y bueno, también decirles que como sponsor desaparecen del equipo alemán la compañía fabricante de productos electrónicos japonesa Epson y también desaparece como sponsor la otra compañía de tecnología, en este caso estadounidense especialista en altavoces y audífonos Bose y bueno, y además estoy apostando por Lewis Hamilton nuevamente para que este año pueda ganar por fin su octavo título y ser el primero que supera a Michael Schumacher mi favorito toda la infancia de la Fórmula 1 y bueno, pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, bueno, acá podemos ver desde el costado, acá podemos ver desde el costado derecho el nuevo coche del equipo domicilado en Brackley bueno, y acá podemos ver al monoplaza desde el costado izquierdo bueno, y aquí podemos ver nuevamente al nuevo monoplaza del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 desde el costado derecho y desde atrás bueno, acá podemos ver de frente al nuevo automóvil del equipo con cuartel general domicilado en Brackley bueno, y acá podemos ver desde la vista de arriba al nuevo auto del equipo alemán y bueno, y acá podemos ver tanto a George Russell como a Lewis Hamilton posando con sus nuevos uniformes con sus nuevos uniformes de piloto y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós camifuera, chao